Aquí seguimos en COPE, Cataluña y Andorra, saludando a los amigos de Área Jurídica Global, los tenéis en internet, areajuridicaglobal.com, y tenéis un teléfono gratis a tu disposición, 900901716. Javier López, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Las tarjetas de crédito estos días están en la actualidad, ¿por qué? Porque creo que es a partir del 14 de abril el Reino Unido va a prohibir el juego online o en casas de apuestas con tarjetas de crédito. Es una buena noticia, que ojalá algún día llegue aquí a España. Ojalá, llegará, yo estoy convencido. Pero claro, de momento las tarjetas de crédito se usan y se usan de una manera, yo diría, a veces inconsciente, impulsiva, se piden créditos... O por necesidad, hay que comer, hay que llegar a final de mes, hay que pagar los colegios, hay que pagar muchísimas cosas. Y la utilizas. Claro, te ofrecen en el banco una tarjeta de crédito, tú crees que podrás... Claro, si la tarjeta de crédito la utilizas y a final de mes pagas puntualmente, pues es muy barato y se puede utilizar. El problema viene cuando tu situación económica cambia y a final de mes no puedes pagar. ¿Qué pasa entonces? Te proponen hacer un pago aplazado y ya tenemos el lío. Lo que dice la normativa europea en materia de protección del consumidor, gracias a Dios que somos europeos, es que no puede haber ningún crédito en la Unión Europea por encima de 2,5 veces el valor del dinero. Se establece el valor de dinero en una media del 4, sumando y multiplicando, un crédito por encima del 10 puede declararse nulo por abusivo. Las tarjetas de crédito van a una media del 24%, más del doble de lo que permite Europa. Con lo cual, si tienen los clientes tarjetas de crédito y no llegan a final de mes, se darán cuenta que tenemos, por ejemplo, un cliente que lleva 12 años pagando una cuota y todavía debe el doble de lo que le dieron, porque entras en una vorágine, cualquier préstamo a más del 10 es imposible pagarlo, porque con la cuota que pagas no pagas ni los intereses y se comete el anatocismo. Cada mes o cada año debes más y es imposible salir de esas tarjetas. La solución que hace el banco es pedir otra tarjeta para pagar la primera, con lo cual nos metemos en un lío tremendo. Si alguien se da cuenta que no puede pagar sus deudas, que está en este lío, que sepa que hay soluciones, hay despachos de abogados especialistas en defender al deudor, que también tiene sus derechos, y esa tarjeta se puede declarar nula, como hemos conseguido, en el 99,9% de los casos en los juzgados. ¿Sea el crédito que sea acumulado? Cualquier crédito por encima del 10% de interés puede considerarse nulo. Hay que analizar bien las cláusulas, pero muy especialmente tarjetas de crédito. Las veces que no se han ganado los juicios es porque el banco se ha allanado, que se llama, y antes de ir a juicio liquida la deuda al cliente. Ejemplo, tenemos un cliente que le reclamaba a la entidad financiera 4.000 euros una tarjeta de crédito, hemos ido a juicio, y le han tenido que devolver 8.900 euros. No es que debiera 4, es que le han devuelto 8.900, por abusividad de todo lo que lleva pagando durante muchos años. ¿En Europa los créditos están en los mismos intereses o más bajos? Bueno, cada país europeo, claro, una cosa es lo que dice la normativa europea y otra cosa es luego lo que hace cada estado miembro. Pero desde luego, sin ninguna duda, el país que permite, tristemente, que se den créditos por encima de lo permitido, España es uno de los países que es más permisivo con la banca. Y después la tiene que salvar, ¿no?, como la salvó en su momento. Claro, pero eso digo, luego vamos a los juicios y ganamos. Sí, sí. Pero el banco sí cuela, cuela, y como demandan muy pocas personas, porque hay muy poca información en los medios, para que el deudor sepa que el deudor, aunque no pueda pagar, también tiene sus derechos, y no se le puede cobrar más de lo permitido. Javier, y las tarjetas, estamos hablando de tarjetas de crédito de uso habitual y normal. Te las venden en una gasolinera, vas a poner gasoil y le dicen, si le hago una tarjeta le hago un descuento en el gasoil. Ah, pues firme usted aquí. Sí, sí. Ojo, firme usted aquí, por ley, las tarjetas también se ganan en los juicios porque tiene el contrato menos de 1,5 milímetros de tamaño. Sí. Necesitaríamos media hora exacta para leer el contrato y entender lo que estamos firmando. Y como te obliguen a firmar rápido, porque tienes el coche en la gasolina, claro que viene otro coche. Sí. O sea, eso ya es nulidad desde el momento en que no sabes bien lo que estás firmando y la letra es más pequeña de lo que permite la normativa europea. Y las tarjetas de las que se habla ahora, Revolving, son todavía más... Peor todavía. Peor todavía. Claro, porque pagas 50 euros, gastas mil, pagas 50 y te dejan utilizar esos 50. Entonces pagas esos 50 dos o tres veces el interés máximo. ¿Y quién está ofreciendo estas trampas? Pues la marca WeThink, prácticamente todas las entidades financieras, ¿eh? Todas. Tienen una tarjeta Revolving, prácticamente todas. Bueno, si tu problema es una tarjeta de crédito o varias o un crédito que, en fin, que no hay manera de que desaparezca, ponte en contacto con los amigos de areajuridicaglobal.com o llama por teléfono 900-901716. Te lo repito, poquito a poco, 900-901716. Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.